Comprar en tiendas En el vídeo de hoy te traigo los mejores consejos para poder comprar en tiendas game Vamos con la intro Y es que bueno, todo amante de los videojuegos sabrá que tiendas de estoy hablando Cuáles son las tiendas game Una de las franquicias más grandes relacionadas con el mundo de los videojuegos Pero claro, que como todo tiene su truquillo Tiene su forma de veinte y demás Entonces en el vídeo de hoy te traigo, pues yo creo que son los mejores consejos Para poder intentar comprar más barato O para poder aprovecharte de cuál es el sistema de funcionamiento de game ¿Vale? Para el que no conozca tiendas game Es una franquicia grande de videojuegos La cual tiene venta tanto de videojuegos Bueno, también tiene parte electrónica Tiene merchandising y demás Pero sobre todo, a ver, se nutre de videojuegos de primera mano Aunque también tiene una sección de juegos de segunda mano Pero bueno, uno de los primeros consejos de los que quiero hablar Es sobre todo a la hora de comprar de primera mano Y creo que el primer consejo que te voy a dar es Busca siempre otra alternativa Me refiero, lo que bueno que tiene tiendas game en este caso Es que los juegos son de primera mano Y siempre viene con una parte exclusiva Acaba de salir Forza Horizon 5 Y pues el precio en game es más inflado que en el resto Siempre hay otra alternativa Yo lo que recomiendo es echar un vistazo a ver que hay Por ejemplo, en caso de Pokémon Yo en mi caso tenía reserva la edición de Pokémon Perla Que sucede que en el game me sale a 60 euros Si es cierto que el game, pues bueno, te incluye una figurita Si creo que es muy chiquitita Pues de Pokémon Lo cual ahí ya es tú que puedes pensar Si te renta más o no Que sucede que en otros centros Como por ejemplo Amazon Me sale a 45 euros Hombre, yo por la figura prefiero pagar menos O sea, me quedo sin figura Pero el juego me sale 15 euros más barato Que es un ahorro importante en este caso Pero bueno, en otros juegos no es así En el caso de FIFA, por ejemplo Tenías el FIFA 22 para PlayStation 5 Salía una friolera de 80 euros Y te incluía una camiseta Pues bueno, son estas cosas Tiene lo positivo Que siempre te viene en muchos juegos una edición exclusiva En el de Horizon, por ejemplo Te venía una gorra de Horizon Que está guay Pero siempre el precio está inflado 10-15 euros a veces Respecto a otros productos ¿Vale? Siempre hablando de primera mano Y es lo que digo Tiene lo bueno que tiene el game Es que te tienes que aprovechar también De las ediciones exclusivas No solo a edición estándar Sino también edición más tocha Por ejemplo Que suele venir pues una carátula metálica O suele incluso venir una edición Coleccionista exclusiva a veces Pocas veces contadas Pero bueno Si es verdad Que tienes que estar dispuesto A pagar un plus ¿Vale? Siempre vas a pagar un plus 10-15-20 euros más Que en el resto de sitios O se puede dar la situación De que en este caso La edición exclusiva Solo sea evidentemente Exclusiva de game Y no la vayas a poder encontrar En otro sitio Con lo cual bueno De cara al futuro Igual te sale hasta rentable Porque te va a salir Ese producto merchandising Igual más caro En otros sitios Pero bueno Como he dicho a principio de vídeo El game trata juegos De primera mano Pero también trata juegos De segunda mano ¿Vale? En el caso de segunda mano Es importante estar bien atento ¿Por qué digo esto? Bueno, la política del game En cuanto a juegos de segunda mano Es bien diferente Tú si vas a una tienda De segunda mano Especializada en segunda mano Por ejemplo Hablemos de CX Los juegos están A precio de segunda mano Es decir Si un juego Por ejemplo Rule of Roses Un juego de Playstation 2 De ese precio Sabes que va a estar A más de 200-300 euros Porque está dentro Del mercado de segunda mano ¿Qué sucede? Que tiendas game No usan ese mercado de segunda mano No usan esa política de precios Simplemente detecta Que es un juego De Playstation 2 Antiguo Con lo cual ¡Pum! El precio cae Si es verdad Que no creo Que te hayas encontrado Rule of Roses En una tienda game A 8 o 9 pavos Porque sería una puta locura Seguro que algún dependiente Si lo ve Te lo quitaría Obviamente No te lo quitaría En el sentido De que se lo llevaría a él Porque el beneficio Es brutal Pero si es verdad Que se pueden encontrar Juegos interesantes Sobre todo de Wii U Playstation 3 Xbox 360 Que están a un precio menor Que lo que se podría dar En una tienda Especializada en segunda mano En el caso por ejemplo Yo encontré Un Yoshi World Por 8 miserables euros Para Wii U Juego que Bueno Dentro del mercado Segunda mano Lo puedes encontrar A 20 pavos Vale Pues bueno Eso es un ahorro Sobre todo Para eso viene bien También viene bien Para hacer estos juegos De Playstation 4 Que ya bueno No están muy demandados Pero si es verdad Que juegos nuevos Juegos que hace poco Que han salido Que sean de 3, 4, 6 meses Entonces es verdad Que hay veces Que hay otras plataformas ¿Vale? Donde el precio Te va a salir más económico Por ejemplo en Eva En Eva vas a encontrar Juegos más económicos De hace 3, 4, 6 meses De lanzamiento Si buscas bien En game no En game lo vas a encontrar 5, 6 euros Menos del precio De lanzamiento Que bueno Pues en fin Para eso me lo compro nuevo Sabes que sé que es nuevo ¿Vale? Pero bueno Es un poco Pero hay que estar atento A esos cajoncillos De segunda mano del game Que yo alguna vez También meto la cabeza Por abajo Y tal Me pongo en fin Una foto en Twitter O sea a mí Ahí rulando Buscando cosas Hay que estar atento Siempre a lo que es A lo que es la segunda mano Y también por ejemplo Tienes que aprovecharte En este caso De la segunda mano Pero de la que tú vendes De la que tú vendes ¿Por qué? Pero creo que en este caso Son en contadas ocasiones Y cito dos ejemplos En los que bueno Creo que puedes Rentar bien Vender tus productos No hablo de software Hablo ya de hardware Tema de consolas En un caso específico Yo vendí He vendido dos consolas A lo largo de este año Ha sido la Playstation 4 Y la Nintendo Switch La Playstation 4 El game Creo que de hecho Actualmente está la oferta La cual pues no se paga Nada mal Se paga entre 160 y 180 euros Incluso 200 Si tienes la Pro Precio que bueno Te viene bastante bien Si quieres comprarte A Playstation 5 Yo en mi caso La Playstation 5 Me la compré Y mantuve la Playstation 4 Y luego cuando vi esta oferta Pues dije Me tiro de cabeza Hay que estar atento A este tipo de ofertas Luego En este caso Ahí si que vas a salir beneficiado En otros casos No Porque se te va a pagar Bastante menos Por una Playstation 4 Date cuenta Que las tiendas físicas Te van a pagar Siempre menos Que un particular Porque la tienda física Tiene que pagar luz Tiene que pagar empleados Tiene que pagar impuestos Tiene que pagar un montón de cosas Unos costes fijos Que su propia palabra indica Son fijos Van a ser mensuales Con lo cual Tiene que sacar un beneficio No te va a pagar Más que un particular O sea Eso tenlo claro Pero si es verdad Que saca estas ofertas Que bueno Pues te puede rentar Entonces hay que estar atento Hay que estar atento A estas ofertas Segunda mano A la hora de tu vender También otro ejemplo Que pongo Es la Nintendo Switch La Nintendo Switch Bueno Primero En la primera oferta De Playstation 4 A mi me pagaron Creo que fueron 170 euros O algo así Y la segunda Para la Nintendo Switch Fueron 184 Vale Que son precios Pues bueno No están mal Es verdad Que si tu lo pones A un particular Puedes sacar más dinero Cierto Pero es más tiempo Lo que tardas Normalmente Suele tardar más A no ser que estés vendiendo Una Playstation 5 O estés vendiendo Una Series X O algo así Que esos Haces así Vuelan Pero Una consola Estándar Que puedes encontrar En cualquier parte Te va a costar más vender Además el trato Pues ya sabemos Hablo de temas Wallapop Hablo de temas Neva Te va lo que quieras Pero en este caso Pues yo vendí La Nintendo Switch En Game Pero donde está la cosa Yo la vendí Siempre antes De que saliera la nueva Si te esperas A después Evidentemente El precio se va a desplomar No tanto como un desplome Pero si te van a pagar Bastante menos Porque ya todo el mundo Va a querer ir igual A venderla Entonces aprovechate Tiempo antes Dos meses Un mes más o menos Es lo que yo hice Y bueno Pues no saqué Una mala tajada En este caso Eso en cuanto a las consolas Luego en cuanto a los juegos Yo no soy muy particular De vender en game Prefiero Vender en otras tiendas Porque saco mayor tajada Porque creo que La competitividad de precios En cuanto a segunda mano Es mejor Pero bueno Eso ya Cada uno Luego Otro concepto Que quiero hablar Es de los puntos del game También te puedes aprovechar Muy bien de ellos Ojo cuidado con esto Porque el game A medida que vayas comprando Te va regalando ciertos puntos Eres socio Pues te regalo unos puntos Te puedes aprovechar de esos Puedes sacar al final Cosas interesantes Con esos puntos También tienes que estar atento Eso se te va encargando En la tarjeta que tengas del game Y tienes que estar Atento a la aplicación Pero lo que más Tienes que estar atento Sobre todo Son las ofertas Las ofertas del game Ojo cuidado con las ofertas del game Porque hay dos tipos de ofertas En el game Y esto es lo más interesante Yo estaría aquí Cogería Libretita Empecería a apuntar Eso es lo más interesante Y lo más importante En caso del game Tiene dos tipos de ofertas Las ofertas exclusivas de game Que de repente te Pum Te saca un ofertón Que flipas Por ejemplo Ori Collection Que te trae el 1 y el 2 A mi me ha costado La frelera de 29 euros Cuando uno Nuevo O sea nuevo Cuando uno Ya solo te cuesta 40 Y otro te cuesta Otros 40 O 30 y pico Claro Estas ofertas son exclusivas Tienes que estar atento a ellas Porque vuelan Además son de tirada única Es decir Solo en un día Van a sacar esta oferta Si estás rápido Te puedes hacer con ella Ojo Te puedes hacer con ella Si no Si no Pues te has quedado sin ella Es así Y no vas a volver a ver esa oferta Eso es uno de esos El primer tipo de ofertas Que tiene el game Que yo aconsejo mucho Estar atento a ellas ¿Vale? Notificaciones De más Bueno Echas un vistacillo y tal Igual traigo otro vídeo Hablando de Consejos y tal Para comprar más barato Hay que hacer ciertas cosas Luego Otro segundo tipo de oferta Es las ofertas que salen Pues como salen en todas partes Black Friday Especial Navidad Vuelta al cole Halloween Verano Cosas así En el fondo No son ofertas Esto es lo que yo quiero decir Y hay que estar atento Hay que ver un poco La evolución de los precios Porque lo que muchas veces Hace que es No es que es una oferta Y te baja un pelín Pero en sí No es una oferta Es un poco ridículo La oferta Ahí la verdad Yo no recomiendo Precisamente ver nada Porque no suelo ver nunca Nada interesante Hay que estar Un consejo de aquí De hoy Que es un poco para todo Hay que estar un poco atento Al balance de precios El aumento Y el descenso de los precios Creo que hay que estar ahí Hay que estar ahí Bastante atento Y saber Cuando un juego Realmente ha bajado el precio Y que no que sea Que es que te están poniendo Por ejemplo El juego normalmente Está a 30 euros Y dicen No es que está Descuento a 26 Y te pone el precio De 60 antiguo No Hay que estar atento A cual era realmente El precio Y ver la evolución Del precio Pero bueno Eso es un consejo Que doy aquí Aprovechate sobre todo De las ofertas exclusivas Las ofertas exclusivas Que son Muy poco duraderas En el tiempo Más que las ofertas especiales Por estaciones O por eventos O no lo que sé Si es verdad Que aquí Ojo Abro pestaña Vale Aparte En el Black Friday Si que te aprovechas Porque el game Suele sacar ofertas Muy interesantes En el Black Friday Ahí si que es verdad Que hay que estar Muy atento Y tienes que volar Si quieres algo interesante Ve directo Que hay un video De consejos Para comprar en el Black Friday Y otro consejo Ya para Para rematar Lo que hablamos de video Es Evita paquetes a casa Que quiero decir Con esto Evita paquetes a casa Evita que el game No en si el game Sino la agencia de transporte Te mande el producto A tu casa Sobre todo Si estamos hablando De consolas Desde aquí Opinión personal Consejo personal Aquí de tu a tu Te lo digo a ti Que me estas viendo Si te esta gustando El video Por cierto Dejame un buen like Suscribete al canal Y comenta a mi Lo que quieras Sígueme en redes sociales También Lo que quiero decir Es que es mas seguro Y mas En base a lo que paso Con Playstation 5 Y Series X Que desaparecieron Ciertas consolas Que directamente Tu mandes la consola A tienda Vale Manda la consola A tienda Y allí ya la recoges ¿Por qué? Bueno a mi Me lo han aconsejado Hasta trabajadores del game Vale Pero yo soy una persona Que siempre que va al game Acabo charlando con todo el mundo O sea Es así Para mi es una experiencia Ir casi al game Porque me tiro casi una puta hora En la tienda Entre que veo todo Y me pongo a hablar Con la persona Que está En ese momento trabajando Pues eso Y Es verdad Recomendación personal Ve mejor A recoger el producto A tienda Sabes que el producto Va a estar siempre ahí En tienda Te van a mandar Una notificación De cuando llegue a tienda Y va a estar un tiempo En tienda En ese sentido No te debes preocupar Porque tú dices Bueno pues No tengo tiempo Bueno me paso la última hora Y voy a tienda Y lo recojo Mejor que que vaya a casa Porque igual no hay nadie en casa Igual el paquete nunca llega a casa Cosas así Que ya han pasado Con Playstation 5 Han pasado con Series X Con Nintendo Switch Yo no he visto nada Por redes sociales Pero con Playstation 5 Se le dio la de Dios Se le dio la de Dios Con un montón de consolas Que misteriosamente desaparecieron Y curiosamente Eran las que iban a casa Aquí las que fueron a tienda No desaparecieron Entonces Yo como consejo personal Te digo Tanto en game Como en cualquier casi Casi tienda que compres Salvo Amazon Que Amazon pues Te tiene que ir a casa Si o si Aunque bueno También si tienes un trabajo Te lo pueden mandar a trabajo ¿Sabes? Pero bueno Siempre va a perder alguien En el trabajo Pero en ese sentido Que te lo manden a casa O sea Te lo manden a la tienda Es recomendación personal Y creo que con estos tips Estos consejos Te puede ir mejor A la hora de comprar Comprar en tiendas game Y saber un poco Cómo jugar con eso Porque al final Al final no es todo Oro lo que revolucía Hay que intentar jugar Así que bueno Pues hasta aquí el video de hoy Cortito Creo que es cortito Cortito Con unos consejos rápidos Sencillos Y muy bonitos Así que nada Pues eso Si te ha gustado el video Ya sabes Like, comenta, comparte Sígueme en redes sociales Twitter TikTok Twitch Y lo más importante Disfruta Chao